de las sucursales, como cada año, estarán cerradas el próximo jueves y viernes, mientras que los bancos que operan dentro de supermercados operarán con normalidad, así que puede ir ahí en una emergencia. Además aclararon que en caso de que la fecha límite para realizar un pago caiga en un día inhábil, el pago podría realizarse al siguiente día hábil, pero quítese problemas y mejor vaya y pague con anticipación y es más fácil y así evita aclaraciones y cosas complicadas. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional anda optimista, su directora gerente, Cristalina Georgieva, dice que van a aumentar la proyección de crecimiento del mundo, debido a que hay mayor vigor en la economía, particularmente por Estados Unidos y China, sin embargo, advirtió que la recuperación es desigual y además se requiere de un mecanismo para una distribución más amplia de las vacunas, porque hay muchos países que todavía no la tienen. Los nuevos pronósticos se darán a conocer en una semana y seguramente también vendrá un aumento en la proyección de crecimiento para México, sobre todo impulsado por Estados Unidos. Actualmente la proyección que tiene el FMI para nuestro país este año es de 4.3% de crecimiento, entendiendo que el año pasado caímos 8.3% y es lo que tengo mañana, se conocen por cierto los precriterios de política económica, ¿qué quiere decir? Esto es el documento en donde Hacienda dice cómo ve el panorama y hoy estuvo ahí el secretario de Hacienda con algunas dudas en términos de las vacunas, pero pues mañana presenta estos datos, querida Yuri. Ahí está, muchas gracias, mi querido Rodrigo Pacheco.